No, no te asomes. Bueno, si te asomas. Sí, porque es pistola. Y aunque no fuera pistola esta vez. Por favor. Hola, aquí la... ¿Cómo vas? Había una cámara ahí al fondo, eh. Van a venir por el puente. Me quedo por aquí en medio. Enemigo detectado. Vale, parece el bombado. Eso. No, 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 no. ¿Qué? En ventana, en ventana. En ave, en ave. ¿Qué va a ser, qué va a ser? Tiro, tío. Tengo una verde. Me digáis. Están llenos, están llenos. Va, chavales, hombre. Va, que vosotros podéis. Ah, no, si tienen la spike ahí. Spawn, spawn, spawn. Tienen la spike ahí, tío. No la he visto. Somos unos mancos, chavales. Vámonos. Son españoles, eh. Ya. Mira, un tiro, eh, tío. Te lo prometo. Se falla autobox. Otro man en el spawn. Solo queda un fugador. Ventana. Buenísimo. ¿Todos somos españoles? Creo que sí. Sí. Vale. Eso parece, wey. El happy mate no sé. Si estoy hablando yo, chaval. Yo también, chaval. Por favor. Otro lanzaje. Vale, pues sí. Vamos por el barrio. Sí. Seguro un buen flameo. Buah. ¿Estáis en comunicación, los tres? No he entendido nada. No sé quién y el de estos, sí. El otro no. Para dos. Qué extraño que seamos todos españoles, ¿no? Supongo. No. No duele a nadie, ¿eh? Por aquí. Es en medio. Eso no lo he escuchado hasta ahora. Descansa. Vale, un hombre. Ventana. No. Uy, uy. Me laggea. Voy para... Cuidado por detrás tuyo, ¿eh? Cantando una. Cortina de humo. Spike plantada. De esa no sales. No. Estoy por detrás. Vale. Dime cuando te asomes. Tienen que no subirse ahí a la mierda. Dos, uno, me asomo. Yo también. Baja confirmada. ¿Bueno? Solo queda un jugador. No desactive, loco. Corriendo ahí. Quería baitear, loco. Están a la derecha los dos. Encajas y ahí al fomo. Uff. Cuatro tiros. Por eso ya no estaban, tío. Ese arma empieza a disparar ahí, pero va a ser que no, ¿sabes? Pensaba que estabas asomado casi tú también, por eso. Que va, ya estaba, pero por la puerta de la derecha. Niota, somo yo. Me matan y tú los matas, ¿sabes? Me ha salido tal cual. Ojo, eh. Me has adelantado. Esto que mentira es. Joder. Cortina de humo. Tú es que eres un suicida, tío. Tienen la spike ahí. Deberíamos ir. Quédate, quédate. Uno se tiene que quedar por aquí. Voy a intentar dar la vuelta. Estoy dando la vuelta. Vale, hay uno en ventana. Le he metido tres tiros. 105, delicado. Estoy dando la vuelta. Cuidado, eh. Allá a tu izquierda había uno. Está en ventana. El 6 está aquí a la izquierda. Se ha ido, eh. Se ha ido, eh. Sí, se ha ido, eh. Creo que había otro, eh. No sé si era la CIA o... En AI hay uno. Están en medio de A. Y a tu compañero lo han matado de ataque. Suave, 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 suave. Uff. Has luchado bien. Definitiva lista. Tu compañero está cura... Está... Hay uno ahí en medio, en medio, en medio. Solo cura un jugador. Queda un enemigo. Queda uno menos. Quedan 30 segundos. Espera, espera, espera. Ese tío iba a curar a este. Espera, se ha matado... Te ha sumado primero. Con arma. Tío. No. Ojo. Ah, que... El tío empezó a hacer el tonto con la virilla y ha dicho... Hola. Buenos días. Has muerto. Hay portales. Ojo, eh. Que ha cogido el AVP gordo. Es que claro, yo con este arma... Creo que para... ¿De cerca no? Hay como un mojo. Si, si, si. El tonto. El tonto ya. Por medio es. Escuché una ban. Cortina de humo. Como campeamos puertas, eh. Ya, ya. Que gusto. Han disparado aquí. No te escapas. Cuidado, eh. Da por dentro de el trastado, tío. No vas. Ventana, machis. ¡Ha cubierto! Vale, j-J-J... Sí, pa! Vamos parada, tío. Vamos parada. Cuidado, hay uno en ventana, eh. En el 130% se va en baño Quedamos tu y yo solo Spy colocada Solo queda un jugador Me chica a hacer un baile Ahí va, a la izquierda Sigo en forma Estaba al fondo A dormir Mi definitiva esta lista Ah Me iba el corazón a mil en plan Mata, mata No me esta el otro El otro le podria haber matado Me ha pillado puesto ahi Tengo ulti Si les vas por No, no les vayas eh, pero En plan, si sabemos donde estan puedo Mira, que? Han tirado algo eh, cuidado No, cuidado eh, no te asumes Ninguno va, no va Vale, voy a la base Vale He muerto Encima tengo su arma, increíble Cuidado eh, vienen por ventana, creo Cuidado Al fondo hay uno Cuidado por radar Cuidado por la puerta, por la puerta Soy yo, soy yo Vienen eh? Voy a dar la vuelta por ahí Vale? Espera eh, no te asumes Miércoles, miércoles estoy recargando No puedo eh? Te curo? No, no, no Justo aquí Pero bueno esto que es, cura, curame, curame Necesito curación eh No te veo eh Ah vale, ya esta, ya esta Cúrame si puedes Hay armas aquí Si quieres la vandal Arma por aquí Ya esta Tienes la vandal Arma por aquí Sí Por fin Esto sí que es un victor Bueno, 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 bueno GG, GG Veráis algo? Como lo entiendo? Que? Nada Se te corta un montón tío, no sé por qué No sé Será por lo mismo de Hablar, o sea, pulsar para hablar Que me pasaba ayer Ah, no creo Estaba Tratando Dintos así en Cortina de humo Veo a un enemigo Vale a mí esta bien eh Uno puerto ya Uno puerto Por aquí? Pusho por larga Pusheas? Si Bueno Jolvete despacio Como en la letra Vale, uno en ventana, muerto Cuidado eh Me ha reventado en corta Voy para A Uno lleva muerto Enemigo asesinado Hostos, esa Queda un enemigo Que buena Por qué corre nuestro compañero Aladdin No, no puxes, no puxes, escucha gente, corta Vienen No, pero están He visto a uno Vale, hay gente Vale He quitado 78 ¿Has puesto muro? Sí ¿No ya? No, no No Hay, casi Encima saltando, ¿sabes? Voy, voy para A Voy por, pero por base Tú quédate por ahí Queda un enemigo Soy imbécil Ni me han disparado en esta ronda Ya, bueno, han visto No sé ni idea Eh, tengo, ah vale Digo, tengo un colgante en el arma Que yo no tengo, ¿sabes? Y es porque se lo ha robado al de antes Ah, 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 ah O sea, todo lo que dicen O sea, los cuidamos y nada, ¿eh? Veo a un enemigo Igual, dos, dos portales Pesados, tío Cuidado, ¿eh? Han tirado Vale, creo que vienen por Justo ahí Por aquí, por ventana Voy a dar la vuelta No, 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 evolución Ah, hay uno en larga ¿Muchos? No, 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 no he visto solo Allá, no, no He visto a uno en B solo Silencio, silencio Me viene Me está dando la vuelta, creo No creo que este se haya ido parado eh Se esta tocado eh Guau, me ha arrepentado Se ha metido el teleport Se ha metido el teleport Se ha metido el teleport Vamos parado Quedan 30 segundos Eh, un men está super tocado ¿Cuánto le has quitado tú? 110 Dio, 30 No entiendo Cuidado que quizás va a pagar Quedan 10 segundos Yo creo que han rotado a B Si, si Spike con... Casol Queda un enemigo Queda un enemigo Largo de aquí ¿Dónde está el otro tío? Que se lo diga A la izquierda detrás Cuidado, deja de plantar, deja de plantar, deja de plantar, deja de plantar tío No, 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 no No, 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 no Gracias, tío Gracias, tío Gracias, gracias No problem Necesito crear lo que va a acabar de aquí Enemigo detectado Creo que vienen por ventana, eh. Polines, está cayendo aquí la del pulpo. ¿Eres dos de estación dando pasos? Cuidado, eh. No, yo estoy quieto. Voy para, eh. Quedate por aquí. Vale, avanzo por detrás. Voy a la ventana. Sí, hay un. Hay un, hay un. Aguanta, aguanta, aguanta. Discúrate que puedes aguantar. No, no me ha tocado. Uff, ventana, tío. Me ha cegado. Vale, están aguantando bien aquí. Voy, voy, voy contigo. Está, se ha metido por ventana, tío. Es que no tienes que ir parada tú, tío. Ya son tres ahí. Están en B, eh. Espero para entrar. Pero yo ya estoy. Se me hizo detectar. Ahí al fondo, ¿no? Tío, pero estás cubriendo tú, desgraciado. Me hice ahí al fondo, pero me estás mirando tú. A tu casa. Tienes que quedarte conmigo. Ya son tres ahí. No, no, pero... Que tío más tonto, tío. Y saca el cuchillo. Y este corre, ¿sabes? Corriendo. No sé. Me cago contigo y ya está, tío. Si luego... Si ellos son tres ahí. Si tenemos que rotar, rotamos los dos. ¿Tienes algún silenciador? No, no. No, tengo la Phantom. Sí, sí, eso tiene silenciador. Ah. Me ha disparado. Es la banda la que nos ha silenciado. Es la banda la que nos ha silenciado. Pero esta mete menos, eh. Ya, pero en el mapa no te ven. Ah. Vale, ya ha pillado uno, guay. Perfecto. Puseo por aquí, eh. Puseo. Puseo, puseo. Yo voy para abajo, porque es que ahora sí que nos vienen por ahí. Sí, sí. Vana, vana. Sí, vana. Uno baño. Uno baño. El espor del so, del so. El espor del so. El espor del so. El espor del ome. Callate, que no te oigo. Lo escucho doble, tío. Enemigo. Veo a mi enemigo. Vale. Buena, buena. Vale, buena. Veo la Spike. La tengo. Y revive, revive, Juan. ¿Qué dice? No sé. Yo tengo la base. Vale, vale. Base, base. Hay uno por la base. Vale, vale. Tengo la Spike aquí. Cuidado, eh. Cuidado detrás tuyo. Había uno que estaba por la base. ¿Te vendrá por la izquierda o por la ventana? ¡Ojo que va! Pon la barrera, pon la barrera en la Spike. Pon la barrera. Cuidado. 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 Si... Cidado. Si no hay un enemigo. Pues una bomba. Esto es hablado del exile nada. Deberías de haber hecho como si desactivabas, tío. Tío, pues le quiero pushear yo por ventana. Por ventana? Sí. No, que yo pusheo por aquí entonces. Estamos pusheando a todos, eh. Vale, hay uno en ventana, tío. Qué tonto soy. Guau, me han matado el de aquí también. Es que vamos solos, tío. Estamos pusheando a nosotros, tío. Está, hay que defender. No, bello, qué serio. Es que me aburro. Ya. Vamos la hemos cagado porque todos tienen armas mierder. Ronda perdida. Qué mal ha tirado este, tío. El rey del tresillo este. Más segundo, pero es malísimo. Le va a... Eso mata de un tiro, tío. Si te da. ¿Cuál? La bombita esa. El bicho ese. El rumba ese. Esto no recarga ni nada. De rumba. Qué buena. Ventana, tío. Queda un enemigo. Ventana. Quedan 30 segundos. Igual va para nada, eh. Tengo el rumba. Lanza el bomba. Tío. Las habilidades que pasan, chavales. Creo que es A, eh, tío. Está yendo bien, ¿no? Yo creo que sí. Una carrota. Quedan 10 segundos. Spike, plantala. Tenéis tiempo, eh. Va en troll, va en troll. Saca la arma ya. Fin. No rushes. Tío, es que se ponen a correr. La de... No, baño, baño. Bueno. Uff, A5 de vida que se ha quedado el tío. Ya está. Ya está. Me hace gracia porque el zinc, o sea, están ahí dos contra uno y empiezan a correr. Ya. Que nos oigan llegar. Yo tengo dinero de sobra, tío. ¿Tienes para una phantom? No. Vale, gracias. Tanto de sobra no tienes nada, entonces. Vale, tengo 2.400, tío. Yo tenía 2.700, entonces yo tengo más que... Joder, tío, por 200 pavos, eh. Ah, pero podría haber vendido una habilidad, tío. Podría haber vendido una baliza esta de mierda. También. Es que los tíos se quedan ahí afuera. Vale, esta hay que aguantarla. Sí. Vamos perdiendo, tío. ¡No te escapas! Ah, no puedo tirar la ulti, el de aquí. Enemigo detectado. Ojo, ¿ha escuchado un paso por ahí? Soy yo, creo. Veo un enemigo. Vale. Corta muy bien. Tengo un nuevo baño. Voy a pushearle. Veo la... Espera, espera. Tengo que tomar baño. Esa, esa. Esa, tío. Vamos para... ¡Que se abra el cielo! ¡Ardiente! Es para B. Es para B. Espérate, espérate, que se ha teletransportado. Por eso. Sí, tío. Quedan 30 segundos. Vean la ventana. Vean la ventana. Vean la ventana. ¿Está aquí, Carlos? ¿Miro baños? Queda un enemigo. No, es una. Es una. Es una. Es una. ¿Está ahí las Fai? ¿Esta es la base? Está muerto. Está muerto. ¡Cortina de humo! Cambiando de la vida. Bien, bien, bien. Buenas, gente. Bueno, no vamos a más que ver con la pistola. A rosear, gente. Hay vientos juntos, ¿eh? Esta. Clarísimamente, B. A mi señal. Observando la zona. Comen, 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 comen. Es que escucho triple, tío. ¿Por qué narices? No, no sé. Pero tú lo tienes por casco. No sé por qué escucho tu audio también. O sea, solo las voces. No, no entiendo. No sé. Creo que es por Greg Gaze. No, no, no. Chavales, no rayéis. No, 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 no lo he hecho, hermano. Ruseamos a la de tres, ¿eh? Va, una, dos. Pusheando. Va, tío. ¿Pero qué estáis haciendo, loco? Tío, estoy en ventana que el tío este no me ha encontrado. Los dos de detrás mío, tío. Que ruseamos y se me quedan mirando. Es que porque son malos, tío. Desgraciados. Coge la bola esa, la esfera. Yo, yo ruseamos y me mira. ¿De dónde, dónde? ¿De dónde, dónde, dónde? ¿De dónde, dónde? ¿De dónde? ¿O de aquí? Cúbre la ropa. Cúbre la ropa. ¡Uf, qué buena! No sé ni cómo lo ha matado, pero mira, chaval. ¿Qué tema, qué tema? Un hechote que no sea mirando contento. Le ha dado de potra en la cabeza, pero... O sea, yo no estaba viendo ni mi mirilla. Pero bueno... Ve, 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 ve. Vamos, pe, vamos, pe, vamos. ¿Me estás yendo para ahí, compañero? Sí, tío. Estoy esperando aquí a que roten por aquí. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta como piensas. Y si no uso portal y ya está. Si te puedes venir aquí a curar a la gente es mejor, ¿eh? ¡Calla, calla! Vale, estamos en B. Vale, plantar. No hace falta, chaval. ¿Ves, tío? Sí, me he cargado a dos. ¡Uy, dos! ¿Me da tiempo? ¡Uy, estaba un pedo, tío! ¿Qué te he dicho yo que he tenido que ayudarme, eh? ¡Qué buena, Anchi! Es que siempre he confiado en ti, en tu skill. Siempre, eh. Nunca dudé de ti. Ya, yo sí. No, yo la verdad es que también. Digo, ¿va a morir? Menos mal que te voy yo a la pared. ¡Ja, ja, ja! No, la idea era que fuera yo solo aquí. Voy para B. Pero bueno, van todos. Vale, voy para B. Vale, compi. ¡Ojo, eh! Ha entrado alguien en teleport. ¡Pero directo, ¿no? Me ha matado, tío. ¿Otro teleport? ¿Sí? No. Sí. Nachi, si eres un liante, tío. Ando pronto. Pues se ha venido por teleport. ¿Cómo que soy un liante? Desgraciado. Silencio, silencio. No, yo. ¡Silencio, Nachi, tío! ¡Tu culpa, de! Corta. Encima que te veo por donde viene el otro, me echan la culpa. Que lo hago que probar. Desgraciado. Menos mal que mato yo a gente, tío. Que no estaba atento. Estaba discutiendo contigo, tío. Me he puesto nervioso. Lo siento. Tú puedes. Estamos rebotando ya, lo tonto. Claro, tío. Estamos empatando. No canteamos victoria. Todos estoy regalando las rondas, tío. ¿Por qué viene conmigo siempre este? Porque te quiere. ¿Lo quieres dejar solo, tío? Vale, tienen sniper gordo. Los sabremos en próximos episodios para... ¡Cuidado! Intento entrar yo por baño. Se hago ruido y luego roto medio. No me convence demasiado esa estrategia. Se lleva el da bomba, tío. Está tu que hay. Bien, ala de. Bien, ala de. Vale, compañero. Vale, vale. Sí. Tengo los spikes Ardiente Vale Easy boys Somos tú y yo, curate tío Está reventa, reventa Vale, necesito curate tío Cuidado por detrás ¿Estás curado tú? Somos españoles, calla hostias Que si loco La spike es mía ¿Vale, Carlos? Nice Easy Es que tío, no sabía dónde estaba exactamente Y él hablando de Fénicle Y los que se agalle Que necesito escuchar No, la sombra, vamos a liar Vamos a liar, vamos a liar Tú, enserio Venga Me está petando el oído Lo escucho Veo a un enemigo No te escapas No te escapas Dispensa Se acabó No veo al señor este Shhh Vale, buena Queda un enemigo Que buena, Nachis Que buena, Nachis Falta práctica Spike colocada Definitiva lista Tío, tu micro ha empezado a hacer ruido Peluna, 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 peluna Y si a lo mismo del día Lo he pillado por la espalda Cual guarro Me lo suelen hacer a mí así Estoy orgulloso Easy Easy boys Yo creo que otra vez B, no? Si, yo creo que también Parece que no saben defenderlo bien La B Sí, en general no parece que se pueden defender así. Yo hago como si ataco en A. Vale, algo afuera. En B no veo a nadie. Creo que está emparado. El cazo está entrando así. Vale, uno más. ¿Muerto? Ah, creo que ha salido bien. Veo a un enemigo. No creo que no, ahora sí. Veo a un enemigo. ¡Cambien de la fiesta! Cuidado, ulti, ulti. Uff. Ostras, tío. Cuanto fuego me ha aparecido ese. La tía está muy tocada, eh. ¡Que se abra el cielo! Aquí tiene que estar. Uno de ellos. Quedan 30 segundos. Puerta. En la puerta. No entra un enemigo. No todo esto izquierda, seguro. Va, 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 tío. Que este no ve. Entra. Mira, saco ya. Nunca da tiempo. Vale. Quiero ser un parguela, tío. No, yo iría a Paraga ahora. He ido a Paraga los dos. No, no. Pero si nos quedamos aquí, si tú no tienes la Spike, podemos en plan, tiro el humo y nos quedamos en las puertas. Y entonces vienen y tú los matas, tío. Esa es la idea. Tú quieres izquierda o derecha, pero antes no te avance demasiado, eh. Y entonces ahí sí que... Vale. Viene un parada. Vaya problemón. Sí, sí, viene uno, eh. Vale, yo tiro humo. Para que piensen que va medio parada. Vale, ya están tirando dos mil pasos. Vale. No, uno por medio, tío. Ahí hay uno, eh. No sé qué estás haciendo. Yo tampoco. Eh, si coges el... La esfera... Sí, sí. Por eso no lo voy a hacer. No, no, no. Cuidado. Pero es shifteo. No la tomes, eh. Asómate primero. Asegúrate de que no hay nadie. Hola, gracias. Definitiva lista. Buah, compañero. Un enemigo. Buah. Cuidado de tu espalda también. Ellos están yendo para... Vale, tienes ultima. No es mi hora. Quedan 30 segundos. Vamos por atrás. Hay que rushear, tío. Qué peligro. Cortina de humo. A cubierto. No es mi hora. Quedan 30 segundos. Vamos por atrás. Hay que rushear, tío. Qué peligro. Cortina de humo. A cubierto. Tío, viene por detrás. Este. Es que no sé por qué han... Estaban con la bomba en B. ¿Para qué? Vienen a A, tío. Madre mía, vaya headshot. El potras lo llamaban. No entiendo, tío. ¿Para qué vienen para...? No, para la verdad. No, ya lo sabemos. Que no sabes cómo. Tío. Vale, tengo yo la spike. Tendré que seguir pusheando, tío. Tira los humos por ahí. Y entramos por aquí. Cúbreme, eh. No me lleva más. Me han visto, eh. Aquí aquí. Buenísimo. Bueno. Voy a poner el humo para el sniper. Cubrame. Teleport. Vale. Tira el ambiente. Vale, tira el ambiente. Entra, entra. ¿Tú corta? Ventana corta. Veo a un enemigo. Vale. ¿Qué? Cubre, 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 cubre. En la zona de ventana. Detengo. Tira el helo. Bueno. Pues a fin que ese te hacía a ti. Eso es lo mismo. Oh. Está tocado baño, corre. Miércoles, Nachis, ¿ha puesto tu muro? Sí Por el amor de Dios Madre mía, tío No pasa nada Pero aquí, o sea, estoy desactivando ese y dispara a lo loco What the fuck, tío Oh, tío Gigi Necesito objetos Gracias No te voy a comprar nada porque luego si no Bueno, no pasa nada No hay que Exasperarse Pero es que lo cogía del cuello y lo reventaba Que lo tenía a tiro Es que me he hecho ya ahí a un montón Voy para B contigo Enemigo detectado Enemigo detectado Otra El show va en el teléfono No te escapas Ostras, que marrón, tío Me estoy yendo por detrás Quedamos tú y yo, ¿sabes? Eh Pues nada Pues nada, Gigi No nos lo hacemos, eh ¿Tú crees? Sí Que se abra el cielo Desaparece Estoy entrando en nada, eh Aguanta, aguanta por ahí No me da tiempo, tío Sí, sí, sí Sí, exactamente Jolín, tío Pero esa ulti, ¿cuánto alcance tiene? Nada, tío, da igual No sé Es que no entiendo qué hacen estos Silencio, silencio Silencio Buah Era una sacada de polla Lo que pasa es que soy malísimo, ¿sabes? Sí Lo que debemos hacer Sí Tío, tío Mucho Au Eh Papapapam Papapam Papapam Pero bueno, me lo podría haber hecho Es que Lo guapo es que tengo la sensación de Ah Si hubiese daste tiro Podría Haber Hecho algo, tío Se escucha muy fuerte tu micro No estoy hablando Pero por eso Estoy en A.B. Voy a entrar en B. Necesita ayuda a... No me he metido tanto tío. He quedado todo el rato llorando. Ha aparecido limpio eh. Es que tío, me gusta el fuego. Ha ponido dos tiros, ¿sabes? Queda un enemigo. El ultimo es que para el ban, para el ban, tira para el corte. En baño, en baño. En baño, en baño, en baño, en baño, en baño. Se lo han cargado, se lo han cargado. ¿Qué ha dicho? Lo está viendo. Lo estás viendo, loco. Buah. Para B, para B a full. Full... Full B, eh chavales. Venga. Entendiendo a B. Perdón, por ahi tiran... ... Por ahi tiran un texto de rastreo. Os van a ver. No les oigo la voz tío. Habría que ir por ventana todos creo. Bueno, cubre ventana, cubre ventana. Que alguien se quiere por detrás. Tiro humos eh. Espera, ¿no entréis con el castreo? Tira, tira, tira. No me ha visto, no me ha visto. Que alguien mire detrás, porfa. Tiro humos, eh. Cortina de humo. Yo miro en medio, para... porque me ha buscado. Mi definitiva está lista. ¡Ardiente! Veo a un enemigo. A la cabeza. ¿Planto? Planta, planta. Planta, planta. Cuidado, nachis, vienen. Planta. Nachis, izquierda. Tiro. Cuidado, están desactivando, desactivando, desactivando. Moveros, moveros. Buenísima. Los atacantes ganan. Buenísimo. Están los tres y están mirando uno por larga de hoy y el otro por la ventana por el portal, ¿sabes? Uno tenía que mirar por detrás, tío. Claro, si no nos estamos cubriendo. Tiro humo. Guau, que partidaza, tío. Está muy chula esta. 12900 XP. 12900. Sí. Yo también, tío. Y mira. A ver, puntuaciones. 30-14. 6 asistencias. Madre mía, qué bueno que soy, por favor. No. No 0ah